Leo, bienvenido a tu lectura del 19 al 25 de febrero. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, Leo, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación. Comenzamos entonces con tu lectura. Me voy a acomodar por acá. Ok, vamos a ver, Leo, para esta próxima semana, ¿qué trae para ti? Ok, Leo. Aquí, sobre todo esto tiene que ver con el tema del liderazgo, tu poder, una nueva posición que puedes estar ocupando o que quieres ocupar. Para algunos se trata de, sí, la posibilidad como de un ascenso, de energías como de más estatus o mayor estatus, comodidad, mayor poder de acción o de influencia sobre otros. Sobre todo esto lo veo para quienes quizá tienen algún tipo de emprendimiento, manejan personal. Sin embargo, las cartas están diciendo que tienes que poner los pies sobre la tierra y apostar firme por lo que tienes en este momento en mano. Por ejemplo, si estás dejando un empleo porque te están ofreciendo una mejor posición en otro lugar, sí, es muy probable que para muchos se trate de esto. Esta energía está bastante disponible, pero lo que te invitan las cartas es, si vas a tomar una decisión, asegúrate de que ese plan B realmente se va a dar en el plazo o de la manera como tú lo quieres. Porque veo como que te pueden estar cambiando, digamos, el discurso, te pueden estar cambiando las reglas del juego para ser más preciso en el último momento o te idealizaste demasiado en esta nueva posición, voy a ganar mucho dinero, voy a tener más tiempo para mí y pareciera que te hiciste una idea, digamos, algo errónea. Yo lo veo positivo, pero tienes que poner los pies en la tierra porque sí, puede que esta nueva posición para ti sugiera muchos cambios positivos a nivel de poder de acción, a nivel de dinero, pero puede por otro lado ser algo contraproducente o que no tomaste en cuenta. Por ejemplo, que ahora vas a tener mayor responsabilidad, vas a tener que volcarte tu energía, tu tiempo a esta nueva etapa que viene para ti. Entonces, aprovechar la parte positiva, pero también poner los pies sobre la tierra y no idealizar demasiado una situación. Las cartas también me hablan de, aquí hay algo como que tú has tenido que imaginarte, algo que digamos una teoría, tú te imaginabas cómo iba a ser tal situación, te imaginas qué puede estar pensando la otra parte o qué podría pasar si dieras un paso o tomaras una decisión. Y aquí las cartas me hablan de la posibilidad de tener certezas, pero no porque tú, por ejemplo, vas a seguir adivinando o no porque, no por idealización, sino certezas que vas a tener a partir de una acción. Es como si, por ejemplo, quisieras, te imaginas cómo sería mudarte y comienzas a dar ese paso, comienzas a buscar, comienzas a realmente hacer de esta idealización un plan posible, a tomar acción para, para que esto pues pueda materializarse. Entonces, las cartas también te hablan sobre idealizaciones en ese otro sentido o cosas que tú te has estado imaginando. Ahora vas a tener como mayor claridad, ¿sí? Puede que a lo mejor se trate más hacia la parte emocional, como que puede estar pensando la otra persona, qué podría ser si esto o lo otro. Y ahora hay como mayor estructura, como que puede darse conversaciones o puedes tener tú una respuesta que necesitabas como para armar ese rompecabezas porque había algo allí que estaba como en el aire o un vacío que te tocaba a ti a lo mejor completar con una suposición. Sigo con Leo, fíjate que las cartas nuevamente me hablan de nuevos ciclos que se abren para ti, sí, que sugieren mayor comodidad, mejor entrada de dinero, algo que puedes estar firmando y también posiblemente para muchos o de hecho para muchos se da la posibilidad, Leo, de algo como una ceremonia, una compraventa, aquí hay como un lugar donde puedes estar asistiendo como con un amigo, con una amiga e incluso para algunos se trata de un tema en pareja. Las cartas me hablan de una nueva etapa, de una firma, algo legal que va a ser a tu favor. La carta del juicio sobre todo también me habla de momentos de, hay como un anuncio, un anuncio, hay algo como en una planilla, un anuncio importante que te beneficia o te trae más, a ver, no es estabilidad lo que te trae, es como comodidad, sí, como por ejemplo un nuevo cargo en el que vas a tener una oficina más bonita, más cómoda, vas a tener más personas a tu cargo, sí, es como que te da comodidad. Seguramente esto trae otra serie de beneficios, pero por el momento lo más resaltante es el tema de la comodidad para ti, como digamos, sí, una posición un poco más privilegiada para muchos leoninos. Voy con el tema del amor. Para las personas que tienen a alguien en su vida, mira, aquí yo veo posiciones como de intransigencia, veo ciertos roces, críticas, hay energías como de celos y también de cierto egoísmo, es decir, poca empatía ante las necesidades o reclamos del otro, es como que tú te cerraras y dijeras no. Bajo estas circunstancias, con esta energía de reclamos, de suposiciones, de reclamos, de críticas, de, sabes, comentarios así que pueden ser como odiosos a tu parecer, simplemente como que no le vas a dar o te apartas, no le das cabida o no te extiendes en esta discusión y pareciera que, es como que dejaras a tu pareja como hablando sola, por allí más o menos puede estar la situación y también las cartas me hablan sobre pensar en mí, por ejemplo, en una discusión dices, no, yo no quiero esta situación y te alejas porque estás pensando en ese momento en ti, pero tu pareja lo puede ver como, ajá, y yo y este reclamo que yo necesito hacer para drenar, esa más o menos es la energía para las parejas. Sigo con las parejas, fíjate, las cartas también me hablan sobre, a ver, leo, aquí hay una situación con órganos reproductores que tienes que revisar, puede ser tú, puede ser tu pareja, pero hay algo como, es como, es la imagen como de algo contaminado, entonces podríamos, las cartas pueden estar sugiriendo un tema como de alguna infección, puede ser por ejemplo por algún baño público, alguna prenda que estás usando o por andar metiéndote por allí, no sé en dónde y podrías estar como captando algún tipo de enfermedades y para otros se trata de algo leve, de algo leve como infecciones, pero tiene que ver mucho con, hay, hay, hay algo, hay algo que, como un tratamiento, hay algo como un medicamento que puedes estar tomando, si se trata por ejemplo para, qué sé yo, algún tipo de, para aumentar la potencia, para, o que tiene que ver a lo mejor con un tema más médico, veo que, más clínico, veo que es bastante positivo en cuanto a la parte de los órganos. Las mujeres tienen que hacerse como un chequeo en cuanto a sus ovarios, en cuanto a, bueno, todo esto que caracteriza, por supuesto, a las mujeres tienen que hacerse un chequeo de sus partes íntimas, porque hay algo como un medicamento, como unas pastillas que te van a dar, que te pueden ayudar con, o que lo necesitas en esta situación. Voy con los solteros, a ver, leo solteros, ok, leo, para los solteros, mira, ustedes tienen que soltar rencores, ustedes tienen que avanzar y de hecho van a estar en la energía de avanzar, dejando atrás, lo que haya que dejar atrás y quedándote con un aprendizaje. La carta de la justicia hace mucha referencia a lo que es justo, esto es justo para mí, también puede darse la posibilidad de, quiero una conexión en la que haya mayor equilibrio, en la que haya como mayor reciprocidad, o que yo no me sienta como invalidado, que no me sienta como excluido, y esto tiene que ver mucho con una situación o tus relaciones anteriores, y que ahora no quieres que tus conexiones en lo sucesivo sean iguales, o retomas una conexión, pero ahora con un plan mucho más justo, es como que si ahora ya va, usted se llevar esa balanza y dijera, ya va, tú estás dando cuánto, tres, ok, yo voy a dar tres, no más, tú estás dando diez, perfecto, yo voy a dar diez, es como buscando el equilibrio en tus conexiones, pero esto tiene que ver mucho cuando miras hacia el pasado, porque no quieres que se repita o una situación con una nueva persona, o que se repita precisamente el patrón con una persona ya existente. Sigo, leo con los solteros, mira, aquí vas a recibir un mensaje, alegrías en familia, hay reencuentro con amigos, con algo que tiene que ver con personas, o una casa a la que tenías algún tiempo que no veías. Para los solteros también se trata de invitaciones como a la casa de alguien, como, a ver, aquí hay una, alguien te va a hablar, hay que hay una invitación y se habla como de un tema de unos niños, de una casa donde habrá niños, hay planes, hay planes como de, sí, planes como de ir a otro lugar, para algunos involucra el tema de una casa con unos niños, mientras que en general, digamos, la energía no, para no irme tan, en un tema tan específico, para muchos de ustedes se trata de invitaciones, se activa el círculo social, planes, sobre todo, sobre todos, es, digamos, no necesariamente esto se va a dar en la parte romántica, puede ser en el plano de la amistad, pero, sin embargo, la carta de el caballo de oros me habla de pensar mucho, como pensar, como lo voy a hacer esta vez, como planificando, sí, como que si te toca ser un anfitrión, quieres ser entonces un buen anfitrión, pero te veo como organizando algo en una casa, una bienvenida, unas personas que vienen, o tú vas para un sitio y alguien como que se ocupa de acondicionar un lugar para hacerte un espacio a ti, por allí más o menos va la energía, seguramente para uno se va a dar de otra manera y para otros de otra forma, alegrías en familia también, no necesariamente el amor romántico, también las cartas me hablan de ese amor, bueno, en general por seres queridos, leo, aquí abajo en la cajita de descripciones tienes el enlace para que puedas ingresar a la membresía y tener acceso a más material exclusivo, como el horóscopo especial del amor y también las predicciones de luna nueva en Pisces que voy a estar por allí próximamente compartiendo, también te invito a que aquí en los comentarios me dejes alguna pregunta que quieras hacer al tarot y voy a escoger una, un comentario para darle respuesta en la próxima lectura, así que te espero por aquí la próxima semana, que tengas una excelente semana, leo.